Marquita, un minuto por favor, por favor, un minuto por favor, cuidao, distanciamiento social por favor. Estoy feliz con continuidad que creo que es lo importante, vengo haciendo las cosas bien en mi equipo y ahora con la selección creo que haré lo mismo si es que me toca y a estar preparado nada más. De eso que vas a ser figura titular también en el último partido, ¿crees que esto te puede dar más chance de ser titular con la selección peruana? Pienso que es importante la continuidad porque ya que te agarra con ritmo, con juego, al final el profe Ricardo va a ser el que decida, el que lo vea mejor, todos sabemos la calidad de Miguel también, así que va a ser una competencia muy sana, pero yo me siento preparado y voy a estar para 5, 10, 15, 45 minutos o 90 minutos. Marcos, ¿cómo estás? ¿Pero sientes que aprovechaste esta oportunidad en la Copa América en los minutos que te tocó? Siento que tuve un buen desempeño, la verdad estoy feliz por eso, por contribuir también, por apoyar mi granito de arena en la selección, creo que todos somos piezas fundamentales, cada uno con lo que tiene y siento que hice las cosas bien y ahora puedo decir que ven a Marcos López con otra cara. Y nada, solo queda trabajar, seguir mejorando, seguir creciendo porque todavía la carrera que tengo aún es muy larga. Marcos, ¿hay un momento donde no hay margen de error? ¿Tienen que cobrar la mayor cantidad de puntos? Sí, son dos partidos locales que para mí tienen que ser 6 puntos, eso lo tengo claro y creo que lo tiene claro también el grupo y con Brasil vamos a ver qué pasa, todo puede pasar, sabemos que va a ser difícil pero no imposible, son 11 contra 11 dentro del campo. Marcos, ¿más allá de la buena base que tuvo la Copa América, qué valor le das que vuelvan futbolistas de experiencia como Raúl Ruiz Díaz, Pablo Guerrero, al vínculo, al grupo? Son jugadores muy importantes que siempre aportan lo mejor que tienen para la selección y creo que va a ser de mucha ayuda y de mucha utilidad para ir adelante también como lo fue la Padula en la Copa América. ¿Cuál crees que es la fortaleza que tiene Perú? Porque hemos visto que digamos se caen situaciones pero también puede levantarse la fortaleza y la unión y el trabajo en equipo que tiene dentro del campo, creo que todos se apoyan y eso es fundamental porque si ves individualidad por individualidad crece cuando el equipo juega bien porque cuando uno solo está bien y el equipo está mal la verdad que Perú no funciona pero siento que Perú dentro del campo se hace fuerte con la posesión y la calidad con que maneja la pelota. ¿Cuál crees que hay gente que le está bien mal? La verdad que sí porque la gente siempre es una motivación extra, se juega diferente cuando hay público en la cancha y eso se tiene que hacer notar si es que las permiten las autoridades. Siempre eres uno de los primeros en llegar, en este caso tu club te ha dado la opción, ¿algún permiso especial? Sí, ya que nosotros ya no tenemos partido, acabó el 20, nuestro último partido que fue con Los Ángeles y nada, en conversaciones del club con la selección llegaron a un acuerdo y yo la verdad feliz de estar aquí y sumármelo lo antes posible con la selección. Gracias.